... Conforme a directivas precisas del Ministerio de Seguridad Ciudadana, a través del Comando Superior de la Policía de Tucumán, se ha diagramado un operativo de seguridad tipo C-Rojo en las zonas candentes, digamos, de la jurisdicción de Comisaría de Seleccional Tercera. Conjuntamente con la participación de equipos del Grupo Cero, la Guardia de Infantería, la Dirección de Policía Vial, áreas investigativas del área de la Cuarta y de la Décima, motoristas del Sistema de Emergencia 9-11 y personal de la Comisaría Tercera. Este operativo se desplaza por las calles de Ernesto Padilla, Benjamín Paz, Quisóstom Álvarez, San Lorenzo, Piedra, todo lo que es el barrio denominado Piolín y Villa Belgrado. Este operativo se está desarrollando y va un resultado con cuatro personas detenidas por causa contramensional y un vehículo, un automóvil, Volkswagen, Bora y una motocicleta secuestrada por la ley de tránsito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!